Berlín. No es verdad que tengo gustos cuestionables, pero tampoco es verdad que... Berlín. Ahí lo ve. ¿Eh, Berlín? Pues voy a ir contigo. Ahí lo vi. A muerte. Ah. ¡Voy nos vamos todos juntos! No, 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 no. Estamos jugando a la ruleta rusa en Nairobi. Vuelve más tarde. ¡Vamos! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No hay ninguna puerta! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Gracias.